El alcalde de Puerto Montt denunció que hay falta de información en el albergue que está instalado en el sector del IND, toda vez que los vecinos que han llegado a parar ahí, luego de haber sido desplazados desde sus comunidades, no saben dónde ir a buscar respuestas. La gente sigue bastante colgada, o sea, no tiene mucha claridad. La verdad es que necesitan más información o información constante ellos, y yo creo que lo que aquí hace falta es una especie de ventanilla única. Falta alguien del gobierno y de la municipalidad, tal vez también, que pueda decir, mire, esto pasa con los emprendimientos, esto va a pasar con las situaciones laborales, esto va a pasar con el tema de la vivienda, con los famosos bonos. Yo creo que eso es lo que la gente está más inquieta. Tales declaraciones la hizo el Edil precisamente en una visita que realizó al albergue del IND, donde habló con la gente y dijo que no se sabe cuánto va a durar esta emergencia. Por tanto, cree que es necesario llegar con una información clara a los habitantes de los sectores afectados. En realidad no se sabe hasta cuándo vamos a estar en esta circunstancia. Se habla de dos meses, se habla de tres meses, pero puede ser un poco más. O sea, nadie sabe el comportamiento ahora, también relacionado con el volcán de la lluvia, los ríos, qué sé yo, qué es lo que va a pasar con esta gente, quiénes están en condiciones de poder volver a vivir ahí mismo, quiénes no van a volver a vivir ahí mismo, o sea, una serie de interrogantes que a veces hasta nosotros mismos nos supera. Entonces, frente a esas situaciones, obviamente se necesita información constante y fresca. En el albergue del IND llegaron en primera instancia 148 personas, número que se ha ido reduciendo con el correr de los días, ya que la gente de a poco se ha ido a casas de familiares o bien ha arrendado alguna vivienda para estar más cómodo mientras este proceso termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!